Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro, entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado a las personas que hacen parte de la unidad biopsicosocial, que está integrada por un número variable de personas ligadas por vínculos de consaguinidad, matrimonio, unión libre, que viven en el mismo lugar, en el mismo techo. O sea, las familias, pero no cualquier familia. Dedicamos este programa a las familias que disfrutan de las pequeñas cosas. Ojo, y disfrutan tanto que hasta es un placer estar en apuros. Perder es ganar un poco. ¿Perder es ganar un poco? Sí, decía un sabio filósofo del fútbol. ¿No lo has escuchado? Ah, maturado. Yo no vine a ser amigos, decía otro sabio filósofo. Un automóvil, dos automóviles. Amigo, ¿cómo se estaba aquí? Ahora, Juanjo, piensa, luego existe, ya que se... ¿Usted se cree Pavarotti o qué? No. Pero sí tiene la contextura y la barba. Ajá, muchas gracias. Sí se está proyectando bien. Empezamos hoy con el bullying. Venga, empezamos muy graciosos. ¿Cómo así que usted estaba aquí desde hace rato y usted por qué anda como tan filósofo? No sé. ¿Qué pasa aquí? Siento que el tema de los pensamientos profundos, extrapolares, empiezan a fluir por mi torrente sanguíneo y toman toda la parte trasera de mi cerebro y me ponen a fluir de diferente. ¿Ustedes no les pasa que cuando leen algo se sienten así como extasiados, como en un nivel que los va llevando a la parte de la estratosfera y fluyen de diferente manera? Ah. Te veo muy fluido. ¿Qué fluidez? Y más llega este señor cantando canciones de Luciano Pavarotti, o sea, con fondo musicalito. Venga, ¿y usted qué estaba haciendo aquí, verdad? No, amigo, es que yo llegué antes para poner esto en orden porque yo le voy a poner a fluir, pero su garganta. Con una pizza que hoy voy a preparar en la lonchera. La siguiente sección con el patrocinio de Bueno, yo vi la invitación a experimentar con sabores y sus hijos con los sabores de salsas aderezos. Pero hoy, como me voy a quedar aquí un rato, la lonchera va a ser para ustedes. ¡Eh! Por fin, casi que no, casi que no. Hasta que dejo esa marra de es porque era que saludarlo así. Entonces, ¿qué Juan? No, pero yo entiendo, Juan, cuando uno prepara cosas deliciosas, uno piensa siempre primero, es en los hijos. Pero como ustedes saben, que a mí me gusta ser práctico. Hoy voy a preparar una pizza, pero de manera rápida. Y lo que vamos a utilizar es piña, la hawaiana, ¿es legalmente una pizza o no? Pues la pizza hawaiana, ¿es legalmente una pizza? No, pero para mí es mi favorita. A ver, dentro de los temas gastronómicos no se considera pizza. Bueno. Pero es una pizza para nosotros, los latinos y colombianos. Nosotros le echamos a todos. Para nosotros, los americanizados. Entonces, lo que vamos a usar es piña, porque va a esa hawaiana, queso, jamón. Jamón. Y para hacer todo más rápido, un pan árabe, para no tener que ensuciarnos mucho la mano de harina. Listo. Y por supuesto, la salsa napolitana de aderezos, que es especial para pasta y para pizza. ¡Uy! ¡Qué delicia, Juan, eso se ve muy provocativo! De manera muy rápida, vea, esto no se demora nada. Usted llega y le pone la pasta napolitana. Sí. Entonces, esta salsa. ¿Qué? ¿Cuálquier cantidad? Depende, a usted cómo le gusta. Por acá se me quedó. Que se sienta un poquito la salsita. Vea, entonces usted le esparce a mí también. Pero así con el estilo italiano, pues, como venía cantando todo italiano. Un automóvil, un automóvil. Listo. Listo. Ahí se ven las especias. Esta también se puede hacer con pasta de tomates, pero la pasta de tomates no tiene esa especia que le da como ese sabor italiani. Vea, ya que estamos muy italiani, ¿sabe cómo se dice bigote en italiano? ¿Cómo se dice? Trampolini di moco. Ay, Dios mío, no, no, no. Ay, disculpan los vecinos. Qué pena con los vecinos, con la gente que... Es humor intelectual. Imagínense, aquí les traje chistes en otro idioma y todo, y usted no la entiende, no la coge. Bueno, digamos con la preparación. Y la preparación es muy fácil. Me preguntó la cantidad, la cantidad es la que usted quiera. Eh. Listo. Entonces, si le gusta con mucha salsa, le pone mucha salsa. Si le gusta mucho el jamón, le pone mucho jamón. A mí me gusta mucho el queso, yo vine a almorzar. Amigo, usted sabe que esto no es, esto no es de nevera. Entonces, ¿a quién le gusta el queso? A mí me gusta el queso. Fanático del queso. Y a todos nos gusta la piña y a los niños de nosotros también, entonces, piñita. Listo. Esto es muy fácil y rápido. A ver, entonces, ahora vamos. Mostrase el plato. Mostrase el plato. A ver, ¿cómo lo ha quedado decorado? Aquí está. Bueno. Y, por supuesto, hay que ponerle esto para que sepa bien rico. Bueno, Juanjo, pues déjeme decirle que esa pizita se ve deliciosita. Listo, que sigue, que sigue. Y ahora va para el horno. A ver. Métala para el horno. El horno depende del tamaño, eso sí, no le voy a decir tiempo. No me comprometo con los tiempos del horno, porque si es muy grande, hay que ponerle menos. Si es mediano, hay que ponerle otro tiempo. Y si es miniatura, como el que nosotros tenemos. No, porque todo es... Pero una actividad muy buena es estar pendientes. A mí me gusta estar pendiente de la receta, involucrar a los hijos, como vean, miren, esto es lo que está pasando. Mira cómo se derrite el queso, mira cómo se dora el pan, mira cómo están saliendo los jugos de la piña. Y así uno les va explicando el paso a paso. Ah, ya se ha notado una. Yo ya había, claro, es que yo llegué hace mucho rato, pero espere, esta se la voy a poner aquí. Y muestra cómo queda. Ya quedó tostadita. Les voy a dar un tip, si quieren que les quede muy tostada, ponen el pan árabe antes. Sí. Dos minuticos. Dos minuticos. Si quieren que le quede blandito, pues lo ponen de una vez, listo. Y vean cómo va a crujir esto. O sea, es que igual otra del corta pizza, así. Como así yo, que yo vengo de Italia, amigo, de la Torre Pizza. Y mientras ustedes empiezan a comerse esa, yo voy a poner otra aquí, listo. Juanjo, déjame decirte que me siento muy honrado, me siento muy feliz por el hecho de habernos tenido en cuenta para hoy compartir la receta. Y vean, si hay cosas placenteras en la vida es probarse una pizza recién salida del horno. No hay nada más placentero, Juanjo, que cuando usted le está rascando la planta del pie, quitarse el zapato y poderse rascar. ¿Usted no le produce mucho placer? Total. Yo me voy a poner muy básico. ¿Qué? ¿Placeres de la vida qué? Tener por lo menos dos orgasmos. Ave María, eso sí que sería lo más genial de este mundo y de esta vida. Oiga, un placer muy básico, que no sé si ustedes se pueden identificar con él. Frotarse los ojos. O sea, frotárselo, eso es una maravilla también. Claro. Es una bacanería. Usted empieza a frotar así los ojos y eso produce placer. Hay una que le pasa a todos también y es sacarse las crispetas o aquí pues en Colombia el pedazo de carne desmechada. Uy, cuando uno lo tiene ahí pegado como que uno se lo saca y se lo sale. Vea, no hay nada más bacano que usted llegar del gimnasio o llegar de haber trotado y llegar sin cansancio y ducharse y sentirse como nuevo. Eso es otro placer. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. Muy básico y nos pasa a nosotros llegar a la casa y que lo abrace uno el hijo o la esposa. Ah, eso sí que son de los placeres ricos de la vida. O sea, les voy a soltar así una tanda de placeres y ustedes me dicen si sí se identifican, responden sí o no, si se identifican con eso. Uno, darse un baño de agua caliente y luego salir a la cama con las sábanas recién puestas así extendidas y fresquitas. ¿Se identifican o no? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué es otra cosa que da placer? ¿Qué? Despertarse todo energético y decir como que uy, ¿qué pasa hoy? Eso da placer. Vea, no hay placer más grande que usted encontrar una chaqueta con plata. Ajá. Mira, es donde estaba guardado el pantalón cuando le iba a lavar y mira así el bolsillito pequeño. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve con pesos! Es una emoción grandísima, ¿no? Vea, eso sí llevaba mucho peso. No, no, Juan, que se sacó hija por un dios. Imaginé cuánto llevaba ahí, pero estoy feliz, mil pesitos. Vea, placeres de la vida. Rascarse cuando uno le está picando el pie y uno da y se quita el zapato y uno empieza a rascarse. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué sabroso! ¿Qué más placeres? Placer de la vida. Por ejemplo, ver a los hijos realizar algo que uno no sabía que ellos sabían. Por ejemplo, la primera vez que cogió la bicicleta y andó solito. Que dio sus primeros pasitos. Que se durmió las ocho horas seguiditas hasta el otro día sin interrupciones en la noche. Otra. ¿Qué? Irse para un hotel y levantarse y saber que no hay que hacer nada, sino que ir a tomar el desayuno. Y volver uno a la cama y como que, ¡ay! No tengo que hacer nada. Otro placer maravilloso. Que la declaración de renta le salga en ceros. Que usted la haya pagado y que le devuelvan plata. ¡Ah! Eso sí que es una dicha, por Dios. ¿Y cuándo toca? ¿Cuándo toca? Yo no sé cuándo toca, pero ojalá no nos quede en ceros. Sí. Otro. Cuando usted va a pagar la cuenta y dice, no, tranquilo. La calle invita. ¡Ah! Así que es un placer de la vida perfecto. Oiga, esto, terminar de trabajar el viernes y tener el fin de semana completico, librecito, para usted hacer lo que quiera. Solo la noticia de que llegó el fin de semana ya produce un placer inimaginable, ya produce algo en uno. Y así podemos encontrar una multitud de placeres sencillos, básicos, que producen demasiadas cosas en uno, en reacciones que uno las puede hasta comparar con, como le decía Juanjo, dos orgasmos. O sea, hay cosas que pueden producir más placer que un orgasmo, como estas que acabamos de mencionar. Y una cantidad de cosas que, un gran sinnúmero de cosas que a usted le pueden producir placeres, Juanpa y Juanjo, como los que estamos hablando, como los que estamos compartiendo. Y la pizza. Y la pizza le cojo muy bueno. Ah, va. Sí. Oiga, es que esto es uno de los placeres de la vida y uno a veces no lo sabe disfrutar. El tema es de poder identificar los sabores, usar los sentidos, el olfato, la parte visual, hasta la parte auditiva, cuando usted siente el crujiente de una pizza como le quedó a Juanjo. Después el marearla como con alguna bebida que le potencie los sabores. En el comer hay demasiados disfrutes. Demasiados disfrutes. Oiga, hablando de placeres y de sabores, pues hoy yo quiero invitar a nuestra tribu para que se pronuncien, para que participen, para que nos escriban a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 y nos compartan cuáles son esos placeres que ustedes comparten en familia. Escríbanos 304-598-9068 y si quieren ser parte de nuestra tribu, nos levantan la manito diciendo yo quiero ser parte de la tribu y si nos pueden enviar fotos de eso que les produce placer, pues nos envían la foto para nosotros crear programa con ustedes, la tribu en apuros. Venga Hugo, yo entré ahorita y usted que era lo que estaba hablando, que yo no le entendía. ¿Cómo que no entendió? A ver, vuelva y dígamelo, a ver. Cuando usted entró cantando la canción de Luciano Pavarotti, que a propósito es uno de los cantantes italianos que trascienden en la historia de la ópera de una manera trascendental y poética a través de todo lo que es la manifestación del arte escénico, simplemente yo comencé a sentirme como me estoy sintiendo en estos momentos, de comenzar que el cerebro me empieza como a fluir, me empiezan a salir todas las palabras que tengo desde adentro, desde el tema académico. ¿Qué pasó? Yo estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus amistades últimamente? Te voy a compartir algo, hace poco estuve reunido con un muy buen amigo que tengo, que es filósofo, y compartimos todas estas cosas, y en la amistad está el placer también, así como la tengo con ustedes en este búnker, pero también estaba con mi amigo cuando nos... Es más que lo va a llamar. Hugo, Hugo, llámelo, llámelo. No, lo voy a llamar, le voy a decir que venga porque nos tiene que compartir de los placeres y de todo lo que se siente y para que aprendamos. Que prácticamente todo es una maravilla, es genial. Ojalá conteste rápido, ojalá esté por aquí cerquita. Buenas tardes. Jensen. ¿Con quién hablo? Con Hugo. El siempre bien ponderado Hugo, entiéndase ponderado como mesurado, ¿cómo estás, hermano? Qué más, mi amigo, ¿cómo estás? Qué maravilla, qué honor escucharte. Hombre, el placer es absolutamente mío, eso no le quepa la menos duda. ¿Dónde estás, amigo mío? Estoy por aquí haciendo un trabajito. Ya, mira, estoy reunido aquí con el búnker que te conté, donde me reúno también con amigos a compartir muchas cosas. Ok, sí. Estamos hablando de los placeres, y qué bueno hablar de los placeres de la familia. ¿Será que te queda fácil acercarte aquí al búnker? Pero, por favor, será un honor poder estar en Apur, ¿no es cierto? Y más en Telemedellín, uno de los principales canales de este país. Ya voy para allá, y en Vespa estamos a unos minuticos. Vea, ya le voy a mandar entonces la ubicación, se la voy a mandar al celular. Por aquí te espero, amigo, qué honor que esté que contar. No, no, es que estoy maravillado, estoy maravillado. Por aquí te espero, pues, ahí va la dirección. Listo. No te vas a perder. Pero no, Telemedellín. Estás viendo En Apuros. Qué delicia esa pizza que nos acabamos de comer, muchachos. Felicitaciones, Juanjo. Sí, has evolucionado. Estás progresivamente creciendo en los temas culinarios y gastronómicos. No, no, no. Mejor dicho, esto va a ser el búnker Michelin. Ustedes saben, o Michelin, como sería en francés, o sea, ustedes saben que los restaurantes que cumplen ciertos estándares les dan esa estrella Michelin. Pues, Juanjo, vas camino al estrellato. Llegó. Llegó. Llegó, sí, otro amigo, mi amigo. Abril, 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 abril. Venga, órale. A ver, María. Buenas. Amigo Jensen. Un placer de saludar. Bienvenido, te presento a Juan Pablo. Hola. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Jensen. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Presento a Juanjo, sí. Juanjo. Qué más, Jensen, mucho gusto. Siente, hermano, que usted es el invitado especial hoy en esta... Ah, pero venga, Jensen, para que no quede con el bolso por allá, lo ponemos aquí encimita. ¿Cómo huele a pizza? Sí. ¿Quedó pizza para Jensen? Estamos preparando una, ya nos comimos una, pero... Eso es un placer en familia, ¿cierto? Lo raro es que la gente, la gente y las familias no hagan de comer juntos. Eso no tiene pierde. ¿Deberían de hacer de comer juntos siempre o qué? Genial. Ahí está el placer en la comida. Ah, es que a mí no me gusta la lechuga, pues no le tienes lechuga. Que la vas a echar, así es lo que te gusta. O sea, a mí no me gusta la piña, pues yo he visto caras de felicidad con la piña increíble. Vamos a comer piña. Ah, María. Oiga, pero venga, Jensen, cuéntanos un poquito usted, ¿qué hace? ¿Cómo se conoció con Hugo? Bueno, no, yo me conozco con Hugo hace tiempo en un club de Vespa, los invito a tener Vespa, porque eso le cambia la vida, es un placer también muy filosófico. ¿La motico esa? No, la motico no, la Vespa, no es una moto, es la Vespa. Sí, es cierto. A propósito de Vespa, eso es italiano. Es italiano. Por eso dicen yo la pizza. Es italiano. Me conocí y ahí empezamos un ejercicio muy de tertulia y a conversar temas, por ejemplo, el placer en familia, además porque finalmente pues él también tiene unos conceptos muy claros de lo que es el placer en la familia y finalmente lo que sigue es encontrar esos placeres, además que es extremadamente fácil. Lo raro es que no lo hagamos. Oiga, pero Jensen, pues a veces uno puede decir soy víctima de la monotonía, pero sin darse cuenta, o sea, a veces uno está como sumergido en el activismo, en el trabajo, en hago las rutinas con los niños y de repente se nos olvida como el disfrutar, como el placer de las pequeñas cosas porque todo lo vemos como una tarea, como una rutina, como un trabajo, pero eso es algo inconsciente y a veces en lo que uno se sumerge. Por eso la gente, la tribu y todos los que están viendo tienen que ver programas como En Apuro, ¿cierto? Aquí, porque aquí identificamos esas cosas que nos sirven para mejorar cada día, ¿cierto? Y Telemedellín en eso es brillante, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual. Yo sé que para estar mejor a mí me gusta la música. Lo raro es que no escuche música y eso es filosófico. Todo está en la filosofía. Es una identificación constante de lo que me hace sentir bien. Hombre, rascarme pie me da cierto placer, pero hay otras cosas con otra profundidad que también me dan un placer increíble, ¿cierto? Vamos a jardinear. Ay, es que a mí me gusta jardinear. ¿Ya jardineaste? No, y entonces para uno saber que le gusta algo, pues tiene que haberlo probado. Yo no puedo decir que a mí no me gusta la aguapanela si nunca la he tomado. Y de pronto me sorprendí y aquí para allá no voy a tomar aguapanela aquí para allá, ¿cierto? Es un tema de identificación. El placer en la familia es una identificación de mecanismos, herramientas, proyectos, ejercicios que me lleven a mejorar cada día. Es más, a estar mejor en familia. ¿Es difícil? No. Se me olvidó. Voy a preguntarle a Hugo, voy a preguntarle a Juan Pablo, voy a preguntarle a Juan José. Esta gente sabe mucho de eso, ¿cierto? Y de pronto me preguntan a mí si me empanen en la calle. ¿Qué hacemos ahí? Vení, Juan Juan, antes de que le puse, es que no te presentamos como lo que sos. ¿Cuál es tu profesión, mi amigo? Bueno, yo soy licenciado en filosofía ética y valores humanos. Tengo una especialización en gerencia de servicios sociales y llevo pues con un tema de orientación vocacional un ejercicio investigativo hace ya dos años. Básicamente, pues me gusta y me apasiona este tipo de temas y ahora cuando veo que en apuro lo está haciendo pues al dedillo, ¿cierto? Hombre, usted tiene problemas financieros, vamos a tener un financiero, aquí lo vi en estos días, ¿cierto? Hay problemas que ameritan un psicólogo, aquí estuvo también. Le están haciendo fenómenos, hay todas sus filosofías, porque filosofía finalmente es amor al pensamiento, vamos a pensar. O como dice para un escritor de Bolivariana, pensamiento en orden, vamos a cuadrar las cosas, ¿cierto? Y ahí nos vamos acomodando. Pero entonces vamos a aclarar las cosas y desde lo filosófico, sin ser tan filosófico, ¿qué es el placer? El placer es una experiencia, ¿cierto? Bien sea en una cosa, en una emoción o en un sentimiento, ¿cierto? Que nos ayuda a generar un sentimiento de bienestar. Ese es el placer, ¿cierto? Por eso uno encuentra placeres tan sencillos. Hace poquitico tuve la fortuna de hablar con un señor, un gran amigo. El club de Vespa le genera a uno muchos amigos, eso hay que... No, ya me están dando ganas de ir a comprar una bolsa. Fíjese, eso es un tertuliadero, son vagos, se tienen amigos a la fija, ¿cierto? Programas como el Apuro, esos son amigos a la fija, porque aquí hay gente brillante, entonces esta gente del equipo de producción son mentes brillantes, yo estoy que aprendo a hacer todo esto algún día, eso hay que hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es llevarlo a otro nivel. ¿Cómo? Hombre, de una manera sencilla, uno va preguntando, haciendo ese ejercicio, investigando. Es que yo puedo encontrar placeres, ir a chutar. ¿Quién tiene hijos grandes acá? Hugo, ¿cierto? Hombre, el placer está en chutar en una cancha. Uy, veníamos a chutar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y además, eso es en familia, ¿cierto? Además porque el Papa Francisco decía hace unos años atrás, ¿cierto? Que si uno tiene un lugar donde estar, eso es su hogar. Si uno tiene gente que lo quiera a uno y que uno la quiera, eso es familia. Y si uno tiene las dos, es una bendición. Pero no tiene pierde, eso contraer uno a competar. Qué buena esa enseñanza. O sea, ver cuál es la diferencia entre hogar, familia y si se tiene en ambas, pues realmente es una gran bendición. Y lo bacano con todo lo que está diciendo Jensen, Juanpa y Juanjo, es el tema que usted en la casa encuentre un lugar de paz, ¿cierto? Porque uno muchas veces va al trabajo y el trabajo a veces se vuelve un tema como a veces agotador y fastidioso. Y qué bueno llegar a un espacio con la familia, de lo que estamos hablando del placer en familia, y llegar a tu unidad de hogar, con tu familia, no una casa. O sea, al hogar y encontrar un espacio de paz que te permita disfrutar y te permita sentir diferente. Y es que eso hay que identificarlo y si yo no tengo las herramientas, las busco. Me explico, ya. En el libro de Héctor Afasiolín, ¿cierto? De los vídeos que seremos, el papá, el doctor Héctor Abar Gómez, cuando tenía sentimientos negativos, emociones difíciles, la adversidad, todo eso, él tenía un espacio para ir a escuchar música clásica y para leer. Eso hacía que generara paz, ¿cierto? Leer. Leer y escuchar música clásica, ¿cierto? Con la lectura no tiene pierde, ¿cierto? Yo me encuentro diariamente con mucha... A mí me gusta leer. Yo pues porque no has encontrado la lectura que te gusta, ¿cierto? Así de sencillo. Alguien me decía alguna vez, es que a mí no me gusta leer y a mí lo que me gusta es la moda. ¿Ya te leíste la historia de Coco Chanel? No, y entonces, ¿cierto? A mí me gusta irnos al fútbol. Ah, bueno, ¿ya te leíste Sueños a la Redonda? No, entonces, o sea, lectura hay para todo el mundo. Es que me gusta solo la presentación de televisión. Hay libros de presentadores con toda seguridad que la rompen constantemente. Entonces, es una identificación. Eso es un placer, ¿cierto? Y es identificarlo, ser consciente. Es muy difícil, ¿cierto? Alguien me decía alguna vez, no, pues la perfección. No, pues el contrario. Es que es difícil. Pero hay que hacerlo. Es muy difícil, pues hay que hacerlo. Cuando toma conciencia, uno lo hace, ¿cierto? Ah, es que yo me vi el programa en apuros y la tribu empecé a escuchar, a leer el chat y a ver el programa. Y dijo, eh, hay un tipcito que pronto me sirve, ¿quién quita? Pues, Jensen, ya que hablas de chat, de tribu, de tipsitos y de mensajes y de lectura, Pues, vamos entonces con esta sección que se llama Lo que dice la tribu. Estos son los mensajes de la tribu que se pronuncia, escribiendo a la 304-598-9068. El primer mensaje nos lo escribe Juliana. Dice, hola, soy Juliana. Y uno de los placeres de la vida es darse cuenta que tienes más tiempo para dormir. Cuando uno se levanta más temprano de lo que era y se puede volver a acostar. Eso definitivamente, muchachos, es algo definitivamente muy, pero... Hoy no tengo que madrugar, hoy no tengo que ir. Ah, es una dicha. Vamos a leer otros mensajes de nuestra tribu, como el que tiene, por ejemplo, Marta Lucía Moncada. En lo personal, llegar de trabajar o del centro y entrar a tu casa y toda la ropa vuela lejos y te sientes libre. Ah, y también nos deja un videíto de Mi familia es histriónica y cuando estamos juntos, cantamos, jugamos, nos disfrazamos. Que disfrute, por Dios. Aquí vamos a poner entonces el video de mire cómo en un parque disfrutan de balancearse. Y esa es entonces una de las imágenes que nos comparte Martica en nuestra tribu. Tenemos a Germán que nos dice jugar bingo, parqués, paseo de olla y natilla. Placeres gastronómicos también se tienen por aquí. Mariela borra su mensaje. Martica nos dice salir a pasear, almorzar, tantas cosas. Y Mónica nos dice jugar a guerra de cosquillas, juegos de mesa. Nos encantan los parques. Ah, y aquí tenemos entonces Marielita que nos pone este video y nos dice estar en la piscina. Vea qué dicha, hombre, por Dios. Uno ahí dejándose llevar, flotando tranquilamente sobre las olas del agua. De esa piscina que se ve provocativa para una tarde calurosa. Estos son algunos mensajes que nos llegan a la tribu. Ya saben, si quieren pertenecer a ella, 304-598-9068. Nos dicen yo quiero pertenecer o simplemente escríbanos y participen hoy. Que estamos hablando de los placeres de compartir en familia. Entonces, estamos hablando de la búsqueda como de esos placeres y que no es muy fácil. Y como estamos hablando de placeres en familia. Sí. Entonces, yo creo que compartir los placeres de cada individuo en la familia puede ser una ayuda para esa búsqueda. Claro, es que al final, por ejemplo, la ética del cuidado es respetar al otro, ¿cierto? Teniendo como principio básico el bien y evita el mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es pecado, cierto? Hacerme daño yo, hacer daño a la actualeza o hacer daño al otro. Desde ahí, como hacerlo, mire, yo he venido haciendo un trabajo con unos muchachos. Y es el tema que la gente no hace y no alevaría a los juegos de video, ¿cierto? Entonces, todo el día me di cuenta que para un pelado se ganó como un millón de dólares. Y quien quita que el hijo suyo sea un gamer, creo que se llama, y empieza a hacer plata a cuatro manos. Lo que hay que hacer es identificar. Y ahí es el papá o el círculo familiar el que tiene que investigar permanentemente para poder entrar a llevar un control de ese tipo de juegos, que eso también es un placer. Ah, venga, yo entonces voy a investigar qué juego puedo hacer yo con él en estos juegos de video. Y yo me he encontrado con que hay juegos que potencializan la concentración, ¿cierto? Que hacen un ejercicio en donde ellos recuerdan más o hay que hacerlo. El papá tiene una tarea muy importante, es investigar. Además, porque la gente tiene miedo a investigar. Yo tengo un problema, investigar delicioso. Bueno, tiene que ser 30 estados de arte ni nada, investigue, ¿cierto? Cómo investigamos, cómo hacer una pizza para testar las recetas. Yo no sé hacer, pero vamos a aprender, algún día aprendemos. Eso es muy bueno. Yo creo que ya también está. Oiga, y los papás sí tenemos que investigar. Porque es que uno siempre en materia de crianza uno cree que sabe, pero mentiras que uno no sabe. Entonces, por eso es necesario uno recibir y recibir y retener lo que uno considera que le sirve. Es que siendo acorde con lo que estaba preguntando Juanjo, Juanpa y Jensen, yo creo que entonces es muy puntual, ese placer de la familia se empieza a generar cuando yo comienzo a tener empatía y amor con el cónyuge, con la pareja, con los padres y con los hijos, ¿cierto? Sí, definitivamente. Es que, mire, yo en estos días vi un señor que para él lo más grande es ir a ver en familia el florecimiento de los guayacanes en Medellín. ¿Verdad? Barato. Entonces uno necesita dos sándwiches, un gaseo. A mí me encantan los guayacanes, yo digo que Medellín debería estar repleta de ese árbol amarillo que cuando deshojada eso queda un tapete hermoso, pero nunca lo había considerado como un plan. Entonces es plan de familia. De familia. Y se vuelve un placer para todos. Y entonces los hijos identificaron eso, esto es muy bueno, vamos y comemos, nos tomamos el agosto con el florecimiento, ellos tienen su mapa, en su casa, y me da este guayacán en Arangüez como está de bonito, ¿cierto? Y el año pasado como está de triste, ¿qué le habrán hecho? O ha cambiado, eso hay que hacerlo, es que uno no sabe, pero uno también puede aprender del otro, sí, uno aprende del otro. Pues yo no tengo hijos, pues ha aprendido de ustedes, ustedes tienen hijos, bueno, todavía no tengo que aprender. Pues Jensen, nosotros estamos aprendiendo mucho de ti también, o sea, el hecho de que no tengas hijos pues no implica que no podamos compartir muchas otras cosas, y qué rico aprender muchas más en esto que se llama del dicho al hecho. Bueno, Jensen, ¿qué podemos aprender de ti? Porque cada invitado que tenemos a este búnker, a este recinto, a este espacio, nos lleva a vivir alguna experiencia a la cual siempre te daremos alguna enseñanza. Bueno, además porque el nombre es muy bonito, del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces hoy vamos a disminuir ese trecho. Yo tengo por acá. Ah, el maletín. El bolso, el bolso, el bolso. El bolso. El bolso. El bolso guardado en el perchero. Ahorita dijeron que era del hechicero. Del hechicero. No me vayan a hacer bullying. Simon McKay, ¿cierto? Porque tenía maletina, había lleno de juguetes y los juguetes eran para ayudar a salvar gente. Nosotros tenemos la pañalera de la que también siempre sacamos alguna sorpresa. Vamos a hacer, ustedes conocen una agility de entrenamiento, eso lo hacen con perros, con un campo de paradas, con animalitos. Vamos a hacerlo con agility filosófico. Agility filosófico. ¿Por qué filosófico? Eso me gusta, me gusta ese nombre. Porque es amor al aprendizaje y al conocimiento. Entonces usted puede hacer cualquier cosa, puede hacer con flores, con pizza, ¿cierto? En este programa se puede hacer con todas estas cosas. Pero yo traje unos réticos aquí bien importantes, traje unos bolos. Los bolos, ayúdame Hugo con este. Listo, listo, infórmelos de una vez Hugo ahí, ponga los pines. Para este agility filosófico, nosotros nos vamos a entrenar. Ponete vos, traje también estos, ponelos por ahí. Ah, perfecto. ¿Qué es eso, qué es eso? Esos son unos trompos. ¿Trompos? ¿Trompos? No, 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 ya trompo. Hay generaciones que no saben qué es eso. Mira, Juan, ponete vos estos caminos. Esto me gusta, esto me gusta. Yo, yo. Yo, yo. ¿Cómo así, Jessen? Y con esto se puede hacer trabajo de agility filosófico. Y en la casa y generar placer en familia, que no es lo mismo. Yo reclamaba de estos con unas tapitas. Entonces tenemos bolos, yoyos y seguro vamos a aprender mucho aquí hoy en esta jornada. Y también tenemos unos pequeños libros, ¿cierto? Sí. Estos podemos hacer un ejercicio en lectura rápida. No soy amante de lectura rápida, pero sé que el tiempo en televisión es... Eso, eso, eso. A mí me fue muy bien, pero... ¿Con qué comenzamos entonces? Vamos a empezar con los bolos. ¿Qué vamos a hacer con los bolos? A ver, ya. Entonces la cosa es muy sencilla. ¿Cierto? Dependiendo de los números de pinos que ustedes tumben, yo les voy a hacer una pregunta. Si no tumban en una pregunta, el paciente en la familia va a ser con una dificultad impresionante. Vas a tirar a acorchar. Sí. Vas a tirar a acorchar. Chica. Porque hay que aprender. Porque hay que aprender. Ojo, pues. Porque hay que aprender. Ojo, pues. No se vale rebotes. Juanpa, si tumbas de uno a dos pinos, tengo una pregunta. De dos a tres pinos, tengo otra pregunta. Listo. De cuatro a cinco pinos, tengo otra pregunta. Y si haces moñona, es una pregunta suave. Listo, suave. Como tu edad. Ah, o sea, el grave dificultad aumenta la dificultad. Listo. Ojo, pues. Ahí voy. Ahí voy. Entonces, con esto y... ¡Ah! Nivel de dificultad máximo. Listo. Activado. Cambio. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. A ver, pues. Dependiendo del... Eso con estilo. Hágale, pues. ¡Uy! Cuatro pinos. Cuatro pinos. Pregúntale, pues. Cuatro pinos. Listo. ¿Cuáles son los momentos en casa o en familia que te hacen reír, incluso hasta en los momentos más tristes? Cuando estamos comiendo, o sea, cuando comemos en familia, porque el placer se vuelve es que mi hijo mayor cocina y todos nos involucramos. Y las sensaciones que hayan, yo creo que se evaporan como... se van como con el vapor de la cocina. Esas son de las sensaciones que a mí más me producen gozo. Además, porque una de las cosas importantes de comer en familia, una recomendación que yo haría permanentemente, es que cuando uno come en familia, hace un reconocimiento de que el otro está vivo y me importa. O sea, los invito a hacer eso. Es una casa, pero eso no tiene pierde. Es espectacular. Comer es porque el otro está vivo y me importa. Por eso sí la importancia de compartir en la mesa. En la mesa, en familia, aquí. O en el piso, pero juntos. Genial. Amigo Juanjo. Bueno, Juanjo. Háganle pez. Y la pregunta de guampa, no tomo ninguno. Por eso es que la mía es más brava. Ya viene, ya viene. Yo de último. Este es de acá. Háganle pez. ¡Oh! Otros cuatro. Cuatro pines. Cuatro pines. Bueno, prepare, pues, prepare, pues. Póngase postura de responder preguntas. Bueno, Juanjo. ¿Qué te hace en casa construir y mejor vivir? Construir. ¿Qué te invita? ¿Qué placer te invita a construir y mejor vivir? Ver crecer a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. De la misma edad. Genial. Son gemelos. Se llevan treinta y dos segundos. ¿Qué es esa maravilla? Ay, ay, ay. Hay que hacer un programa completo. Bueno, es otra historia. Listo. Ah, la de Juan. La de Juan. O sea, coseros. La de Juan. Estás cánibre grueso. Estás nivel alto. Ay, ay, ay. Tarea. Tarea para Juan. Hay que ir a la bolera más seguido. Con la familia y te pedís unas treinta, cuarenta litas. Bueno, perfecto. Listo el compromiso. Y ahí quedo entonces yo ya con la tarea, pues, ya que no tomé entonces los pines. Sí. ¿Qué otra actividad entonces, Jensen? Bueno, listo, vamos al yo-yo. Vamos al yo-yo. Vamos al yo-yo. Al yo-yo. Vamos al yo-yo. Cada uno un yo-yo. Cada uno un yo-yo. Listo. Vengan, pues. Pero los invito aquí que se hagan al frente. Vengan, muchachos, para que los podamos visualizar. ¿Qué hay que hacer con el yo-yo? Bueno. Con el yo-yo hay que hacer, primero, que lo sepan tirar. Bien. 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 Maestro. Le da el piso, le da el piso. Sí, este es igual. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba porque yo veo que hay que... Prueba de yo-yo, a ver, a ver. Si este es igual de largo, me toca traer una banquita. No creo. Ah, eso es para apenas para Juanjo. Ya sé cuánto no tiraba yo un yo-yo. ¿Qué nota? Listo, listo. Ya decimos. Este yo-yo tiene una cantidad de símbolos, ¿cierto? Ustedes parte esa palabra. Yo, yo, vamos a meter a yo. Listo. Entonces, vamos a hacer una pirueta. ¿Una pirueta? Ah, yo hago la primera. Hágale. Yo hago la primera. Voy a hacer el pirata. Listo. ¿Ya el pirata? No. Ah, pero vea, se equivocó. No, le salió mal. 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 Yo voy a hacer la vuelta al mundo. ¿Qué? Qué mal un poco. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No hay lesiones. No hay lesiones. Yo voy a hacer la vuelta a la manzana. No, pues qué pirueta tan difícil, hombre. No, pero venga, nos separamos de pirueta. Ya al menos le escogimos, ¿cuál es el tiro? Vamos a ver si me sale. Bueno, dos. Dos, 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 dos. No, pa' la voz, pa' la voz, pa' la voz. Va a la repetición suya y fue más de clase y se descalabra. Que me quiebre un hombro. Listo. Listo. Son dos. Dos. A dos piruetas. ¿Vean? 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 Porque viene la pregunta. Sí, pero tiene que ser con el... Pero tiene que ser con él. Pero no tiene rueda libre. Pero no importa. O sea, mire, mire. No, qué malos para jugar. Yo, yo, Jensen, perdimos el año jugando... Sí, sí, aquí se les fue mal con el tema de los yoyos. Bueno, entonces voy a hacer el cieguito para terminar. Voy a hacer el cieguito. No, pero a niquiera le sale. Yo, Jensen, ahora sí me va a salir una, mire. Uno y dos. Bien. Muy bien, casi. Subo ahí. Yo voy a hacer el perrito. Casi, casi. Ah, no, no. Pero, Jensen, le pedimos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pueden hacer con los yoyos para hacer en familia? No, bueno, lo que pasa es que este tipo de yoyos que se contienen es demasiado económico. Esto vale mil pesos, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio en familia y nos ponemos unas penitencias bien maravillosas, ¿cierto? Ah, es que el que haga tal cosa no le toca lavar los clases. Pues, bueno, no, eso participa papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, el que esté ahí. No, pero uno se puede quedar aquí todo el día. O sea, sin hacer una pirueta de esas extremas, uno se puede quedar aquí, juegue, que juegue. El tema es poner el juego didáctico a intervenir dentro de la casa. Y hay unos yoyos que no tienen ese cascabel, para el que le guste. Esa es la cosa, llevar esto a la casa. No solo con el yoyo, sino con tu tapita, o con lo que tengas en la mano. Es que todos tenemos en casa la manera de mejorar nuestros procesos de convivencia, generando placer en la familia. Es que ahí está, ¿cierto? Y esto, así no se hace para jugar, seguro va a soltar una carcajada, una risa, y va a hacer que el momento sea muy divertido. Pero a usted cae y se bota la capul de la cabeza. Imagínese, y no vio la última parada, el helicóptero. Ahí les dejo. Cuidado con los trozos. Voy por los trozos, voy por los trozos, voy por los trozos. A ver por los trozos, muchachos. Coja cada uno su trompo. A ver. Ay, ay, ay. Las abuelitas que decían, cójame ese trompo en la uña. Cójame ese trompo en la uña, muchachos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver si nos acordamos, esto hay que hacerle nudo, ¿cierto? Hay que hacerle un nudo. Hay que hacerle un nudito. No necesariamente. ¿Verdad? No necesariamente. No necesariamente. Claro, para que se pueda opinar no hay que hacerle nudo. Vamos a intentar. Listo, Jensen, ¿y con el trompo qué vamos a hacer? Pues yo también tengo, entonces me van a hacer una pirueta o truco con el trompo. Se vale solo, sí, mejor dicho, Jensen. Si solamente se hace rodar, ya eso cuenta como pirueta. Porque si yo lo veo que hay que practicar mal. Estamos mal en juego. Bueno, a ver, el que lo tenga ya, lance López. ¡No! ¡Por Dios! Eso es, eso es, bailo en la barriga. En la barriga. Bueno, vamos a ver este. Órale, pues, guapa. Ya pues. También, no. ¡Invertido! ¡Mire la pirueta! Trompo invertido, trompo inverso. Ok, ok, señales. A ver, yo. No, 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 no. A ver usted, Juanjo. Como, como 28 años sin jugar esta vuelta. Yo creo que me está viendo mi papá y dice, este no aprendió. ¡Uy! No, 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 Juanjo. Yo tenía matrícula condicional por jugar esto y vea. ¡Ah! No, entonces, va, 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 pregunta para Hugo y pregunta para Juan Pablo. Láncela, pues. Juanjo queda eximido esta pregunta definitivamente. A ver, pues, Jensen. Hugo, ¿cómo evitar el malestar incansable entre los unos y los otros sin recurrir al enojo? O sea, ¿cómo no enojarme mejor? ¿Cómo no entrar en confrontación? Sí, cuando hay motivos. Yo creo que a veces hay un proverbio, no sé, Jensen, que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Entonces, el tema de, si a mí me responden feo, yo responder blandito. No. Genial. O a veces también, ahorita hablamos, voy a salir a dar una vueltica y ya vengo. Así muchas veces lo evito yo. Maravilloso. Interesante. Válido. Interesante, Hugo, tu respuesta y es válida. Y bueno, vamos a dar la pregunta para Juan Pablo. Juan, no necesitamos nada más que nuestra presencia para ser felices. ¿Cuáles son las cosas más importantes de estar siempre en familia y qué les recuerda lo bueno de la vida? Pero son muchas. Dame dos. ¿Cuál es la cosa más, repíteme, Jensen, por favor. Listo. ¿Cuál es la cosa más importante? Sí. ¿Cuáles son los momentos, no, corrección. Esta aquí. ¿Cuáles son las cosas más importantes de estar siempre en familia? Listo, respondo primero esa. Las cosas más importantes de estar siempre en familia es generar vínculos afectivos que fortalecen más esa relación. Eso yo creo que es algo muy importante. Y otro, aprender del otro. O sea, si bien tenemos la misma sangre, hijos de los mismos padres, cada miembro de la familia siempre va a aportar algo muy distinto al crecimiento de uno. Entonces yo creo que esas serían como las cosas más importantes. El aprendizaje es permanentemente, y Juan Pablo lo resume de una manera brillante, que está aprendiendo permanentemente de este señor, de esta persona en familia, preferiblemente, pero uno puede aprender de todo el mundo. ¿Y la otra era? Es fundamental. ¿Y la otra? Tenemos tiempo para... Ah, pero la otra pregunta. Ah, la otra pregunta. Ok, listo. Y la otra pregunta es, ¿qué te recuerda lo bueno de la vida en familia? ¿Qué me recuerda lo bueno de la vida en familia? Yo recuerdo algo, y se me viene así inmediatamente a la mente, son las carcajadas. O sea, siempre en esos momentos y en esa vida en familia, ha habido chistes, yo por eso salgo con mis descaches, porque al menos algo genera. Ustedes en mi familia siempre me recuerdan mucho las carcajadas, las risas, a partir de los chistes o de las historias y las experiencias que algunos nos compartían. Tú sigas, yo vi a un filósofo que decía que desconfíe de la gente que no se ríe. ¿Qué desconfiar de la gente que no se ríe? Que no se ríe. Dígale miedo, porque tú pasa cualquier cosa. Ok, ¿cómo estamos aquí para la lectura rápida? Vamos bien, vamos bien para seguir aprendiendo. La lectura es de las cosas más transformadoras que hay en la familia. Lo que pasa es que hay gente que no la ha pillado, pero el día que la pillen, vamos solo con el primer, con la primera texto que tienen estas cartillas. Yo saqué 10. O lectura rápida. Yo saqué 10. Lectura rápida. Lectura rápida, lectura rápida. Digan el nombre del cuento y luego con la lectura rápida vamos a dar las preguntas y aquí están. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo leemos, Jensen? Y después vamos a dar la pregunta. Lo leemos, ya. Mira, vamos a ver cómo te fue. Listo. Este se llama Pulgarcito. La bella y la bestia. Y este se llama El Mago de Oz. Listo, dice. Lea Pulgarcito la primera parte. Era así una vez una pareja de esposos que tenían siete hijos. El menor de ellos era tan pequeño que le pusieron de nombre Pulgarcito. Sin embargo, como la familia era muy pobre, los padres decidieron abandonarlos en el bosque, pero como Pulgarcito era muy astuto, pensó en un plan para regresar a casa, dejar caer piedras para marcar el camino de regreso. Sus padres se alegraron, pero al poco tiempo volvieron a intentarlo. ¿Tienes que habrá que ir? Una pregunta. Genial. Ya te llevo la pregunta. Vamos con... ¿Quién sigue? Listo, voy yo. Esto es El Mago de Oz. Dorita jugaba alegremente con su perrito Totó en el patio de la casa de sus tíos, cuando de pronto fueron elevados por un fuerte tornado. Sus tíos, que la querían mucho, quisieron ayudarla, pero nada pudieron hacer y vieron a su sobrina desaparecer por los cielos. Genial. Tengo la pregunta. Listo, voy yo con la bella y la bestia. ¿Listo? ¿Usted es la bestia? Un padre tenía tres hijas. Un día la reunió para preguntarles qué querían que le trajera a cada una cuando vuelva de viaje. La primera pidió un vestido de brocado, la segunda un collar de perlas y la tercera, llamada bella, que era la más gentil, le dijo, me bastará una rosa cortada con las manos. Muy bien, están muy bien. Hugo, ¿cómo disfrutar las mismas cosas que a ti te gustan con la familia? ¿Cómo las mismas mías? Pues yo creo que tratando como de vendérselas, no, hacerles una oferta de que lo que a mí me gusta es de una forma y tratar como de llevarlos por el camino sin necesidad de imponérselos, o sea, mostrárselos. Se lo ha hecho. José, ¿qué hay que hacer para ser inmensamente felices en familia? ¿Qué hay que hacer? Compartir los placeres, los diferentes placeres. Eso se llama una salida salomónica, brillante, un llaco impresionante. Juan Pablo, ¿cómo compartir más tiempo en familia? ¿Cómo compartir más tiempo en familia? En una era donde la vida va velozmente. Yo creo que disponiéndome a compartir tiempo, porque todo tiene su tiempo y todo lo que hay de abajo del sol tiene su hora. Y si bien uno tiene obligaciones y cosas, si uno se organiza, pero partiendo de una disposición, uno comparte el tiempo. Porque a veces uno dice, es que no tengo tiempo. No, uno sí tiene tiempo. No he sacado el tiempo, que es diferente. Eso resume lo que es el placer en familia, ¿cierto? Es la identificación de las acciones, momentos, sentimientos, que me ayuda a mejorar mis sentimientos, mis momentos de felicidad con los míos, con los próximos o con el prójimo, ¿cierto? Que son los más cercanos. Jensen, ¿qué tuvo que ver la lectura con la pregunta? La lectura tiene un fuerte componente de interacción en familia. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos identificado. Y precisamente por eso yo les traje hoy un presente. ¡Ah! ¡Qué sala de abonencia, ¿no? Sí, un presente. Porque la lectura no tiene pierde. No tiene pierde. La lectura te quita el miedo, te quita la ansiedad, te quita la depresión, te quita la angustia, la paranoia. Todo esto lo puedes hacer a través de la lectura. Y entonces, viendo un poquitico pues las características de cada uno, me tomé el atrevimiento, viendo sus programas, de identificar un libro que medianamente se acerque como a ese estilo que cada uno maneja. Entonces a Hugo le traigo esto. Obviamente, el inspector tiene que ser que... Ah, no, Jensen, muchísimas gracias. Este para aguas. Pues viste los programas y nos analizaste y en base a eso nos trajiste el libro. Por favor, claro, hay que hacerlo, no hay que hacer que me corchen acá. No, Jensen, qué detallazo, muchísimas gracias por pensar en nosotros. Gracias a usted por la invitación. Por alimentarnos de tu conocimiento y por tener este detalle de... No, ahí les dejo los yoyos, los trompos, para que se hagan sus ejercicios en casa, hay que practicar. Jensen, qué pena, y nosotros dijimos que te íbamos a alimentar por nos alimentar. ¿Qué es la alimentación? Está maravilla. Ok, hacemos una pausa. Pues yo creo que deberíamos ir por una gaseosita o algo, porque esto a palo seco, como que mortal. Listo, la traiga, la pez. O vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Que vaya, que va a salir con el plato por allá, que vaya y la traigo. Yo la traigo, yo la traigo. Sí, la traiga, la vaya y la traiga y vuelve mientras yo miro el libro. Mira qué maravilla, rey. Estás viendo En Apuros. Muchachos, qué alegría haber alimentado nuestros cuerpos, pero alimentar también con el regalo que Jensen nos da, el alma, el espíritu y la mente. Así es, Juanpa. Así es. Oiga, tenemos mensajes de nuestra tribu. La tribu se pronuncia y hay muchas personas que nos han escrito a propósito de lo que hemos estado hablando hoy aquí en este búnker. Tenemos aquí un mensaje de Laura Peláez. Nos dice, hola, ¿cómo están? Uno de los placeres, el silencio. Y cuando vamos a dormir, a mi hija me cuenta sus historias. Improvisa. Placeres que se disfrutan de verdad y que pueden llenar mucho, mucho el alma. Muchísimas gracias a Laura por compartirnos ese mensajito. Tenemos por aquí también otro de Luceli que nos dice, saludos para todos. Mi nombre es Luceli Ramírez Arenas. Quería saludar al filósofo Jensen, que es un gran compañero de trabajo. Felicitaciones y me encantan los ejercicios interesantes. Compartir en familia es lo más importante. Compartir y mejorar cada día más. Fíjense, un saludo pues para Luceli. No, un saludo. Luceli siempre la llevamos ahí en el corazón. Y bueno, ella es fiel al placer en familia. Es muy fiel. Es muy, muy fiel. Un saludo fuerte. Por aquí Marjorie nos envía un video. Marjorie, vamos a ver entonces qué tenemos por acá. Y vean, disfrutando de una atracción y el chapuzón. Disfrutando de una atracción y chapuzón. Un placer en familia, salir, pasear y disfrutar definitivamente. Y terminamos con los mensajes de nuestra tribu, donde tenemos entonces a los bien siempre televidentes ahí, Luis y Doralba. Miren aquí, tomarnos fotos en familia. Donde estemos así, de repente, ¡ay! Y nos permitieron entonces conocer, vea, la abuelita de Mía. Qué alegría. Por aquí entonces tenemos a Doralba, a Mía y a Luis. Vea, un placer comer torta. ¿Quién lo creyera? Un placer. Comer torta. Y Mariela nos pone aquí a su pequeño. Miren, miren, los bolos. ¿Y cuántos pines tumbó? ¿Con una patadita? No tiene preguntas. ¡Cuatro! Genial, genial. Genial. Qué alegría compartir estos mensajes. Un tip para la familia, un tip para allá, para despedirte. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué nos puedes sugerir? Hagan un ejercicio de identificación de las herramientas que tienen para pasarla bien en casa. El cine, la cocina, la jardinería, los juegos de mesa, la lectura preferiblemente en familia. Hagan ese ejercicio de identificación. No, no van a fallar. Les garantizo que se van a sentir mejor y cuando tengan algún momento de adversidad recurran a estos tipsitos que con toda seguridad los van a llevar otra vez de nuevo. O los van a traer a la calma. Muy bien. Jensen, ¿y dónde te podemos seguir? ¿Tienes redes sociales, contacto, demás? Sí, Jensen Jaramillo, en Facebook, en Instagram, en mi teléfono, el 314-638-1367. Ahí me pueden encontrar y, bueno, la persona que necesite un tip, por ahí se las damos. Y si no, pues, le preguntamos también a la gente en apuros que saben bastante esto. Lo va a guardar, Jensen. Aquí ya lo dejé guardadito, guardadito, porque tenemos que seguir hablando y filosofando de todas estas cosas. Pero, por favor, nada, agradecerles. Yo ya es hora de irme, hermano. Como así, ya tienes que ir. De tomar mis labores. Muy, muy agradecido a ustedes, a Enapuros, a Telemedellín, a ese equipo de producción fantástico, que son geniales. No, Jensen, a ti, felices de haberme compartido contigo. No, a ti, absolutamente, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Es igual, Pablo, excelente. Te vas en la Vespa, ¿cierto? Te vas en la Vespa. Por favor. Oiga, bueno, no, qué alegría, pues, Hugo. Buenos amigos, ya entiendo por qué entonces tú andabas hoy tan filosófico, tan hablador, tan coherente con esas ideas. Pues, felicitaciones. Y es momento para hoy aprendimos. Hoy aprendimos. Hoy aprendimos. Hoy aprendí que hasta en los más mínimos detalles de juegos que hayan en casa y buscar esas herramientas, está el verdadero placer en la familia que va a producir gozo y felicidad. Hoy aprendimos que en la variedad está el placer y compartir los placeres de cada uno de los individuos de la familia es una manera muy buena para romper las rutinas y, bueno, cambiar un poco en la familia. Hoy aprendí que definitivamente la felicidad está en los pequeños detalles que el compartir en familia traerá consigo siempre muchos aprendizajes y muchas cosas que nos van a poder permitir decir que estamos disfrutando de los placeres de la vida. Pues bien, muchachos, qué alegría entonces hoy haber compartido con ustedes, yo. Ustedes se van a ir, yo no me quiero, yo me quiero quedar jugando bolos. Sí, pues muchacho, si quieres se queda jugando bolos, yo mire a compartir jugando trombo. Es un trabajo seguro, se lee el libro, se lee el libro, se lee el libro. Lo hacemos con el amor más puro, en la crianza siempre hay retos, es algo seguro, entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. ¡Gracias!